Gracias a Dios, gracias por tu vida, gracias por todos los que nos escuchan este día. Un gran abrazo les enviamos. Primera de Corintios 13.4 dice, El amor todo lo cree. Qué lindo es levantarse creyendo que Dios está en control de todo. Y creyendo en nosotros mismos, creyendo en los demás. Que Dios nos ha dotado y capacitado con poder de lo alto para hacer grandes cosas. Juan 11.25-26 dice, Entonces Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué tal si dejamos de lado la incredulidad? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él está sentado a la derecha del Padre y un día volverá? ¿Crees que el Espíritu Santo está moviéndose en este momento sobre tu vida y sobre la tierra? Entonces eres una persona de fe. Te felicito. Pero tienes que levantarte y creer en lo que Dios ha puesto en ti. Eres Hijo de Dios. Cree que hay grandes cosas contigo y con tus seres amados. Y con todos los que nos acercamos al trono de la gracia. Yo quiero invitarte esta mañana para desatar sobre tu vida el creer, la fe del Espíritu de Dios. Para que se mueva en medio de donde te encuentras en esta hora. De pronto estás en el hospital. Quiero desatar sobre ti la unción sanadora en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque podemos acercarnos a ti con fe, confiadamente. Sabiendo, Señor, que el que cree en ti no morirá jamás. Sino que viviremos eternamente. Hoy desato una unción sanadora sobre todas las personas que se encuentran enfermas. Cancelamos toda enfermedad, toda epidemia y virus de este siglo. Lo cancelamos por la sangre del Cordero. Y desatamos vida sobre cada cuerpo, sobre cada persona que nos escucha. Espíritu Santo sopla la unción poderosa de vida ahora mismo. Sobre cada persona y cada familia. Sobre nuestras vidas, la Iglesia, Colombia, las naciones de la tierra. El pueblo tuyo, Señor de Israel. Que venga un tiempo de fe, de creer, de ver tu gloria postrera mayor que la primera. Muchas bendiciones y que continúen disfrutando este viernes hermoso.